Aquí os presentamos una correa y un collar súper cómodo para Bull Terrier Miniature, que tenemos en cuenta. Le tenemos puesto a una hembra de mini Bull Terrier de 4 meses una correa, que sirve ya para muchas edades. Como veis, ahora lo tiene puesto en el tercer agujerito. Aún le quedan 4 agujeros más. Entonces, lo hemos puesto para que no se le salga de la cabeza, no muy apretado, para que ya no se ahogue, que lo lleve bien. Y para que vaya prendiendo a ir con la cabeza. A ver, ¿debole? Sí. Muy bien. Y entonces, para que quede muy muy bonito, y además estas correas y estos collares son de cuero, pues tenemos esta correa trenzada, que es muy buena para las manos, no molesta. Aunque el perro te tire, no te va a hacer daño, ni te va a quemar las manos, ni te va a molestar. Entonces, lo mejor para los perros es correas de piel y de cuero.